hola que tal amigos bienvenidos a una nueva historia única de teado blog hoy les voy a mostrar cómo es vivir un fin de semana aquí en bababoyo así que sin más tiempo que perder los invito a que se queden a ver este vídeo entero y que me acompañen a vivir una historia única una de las calles más visitadas por toda la gente de esta ciudad es la famosa calle 10 de agosto y el malecón donde la gente sale todos los fines de semana a disfrutar en familia o en amigos lo importante de esta ciudad es que se ha llenado de varios jóvenes que han comenzado a emprender sus negocios y eso ayuda a que el turismo comience a crecer bueno ahorita les voy a mostrar las dos calles principales y cómo es que la gente pasea por estas dos avenidas así que quédense para que vean cómo es el proceso de visitar estas dos hermosas calles no 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 bueno como les puedo decir que la parte de acá atrás del malecón de babadollo es la zona donde la gente más viene a disfrutar todos los días sábados aquí tenemos varios lugares para comer tomar un café para beber alcohol y mucha bebida más y eso no es todo les voy a seguir mostrando más adelante así que no se vayan y quédense a ver este vídeo entero bueno y así es como luce el malecón de bohollo la gente no para de venir aquí a pasar su tiempo a conversar a tomar un café o cualquier tipo de bebida y lo bueno de esto es que los padres traigan a sus niños a que se diviertan a distraerse a comprarles un globo y dulces y aprovechan el momento para venir en pareja y disfrutar en familia también bueno ahorita vamos a ver otro lugar más donde podemos ir a visitar para de una u otra manera enseñarles a ustedes en este vídeo así que no se vayan bueno estoy en la avenida 10 de agosto y las flores y esta es la calle donde están las golondrinas las golondrinas hacen de la suya justamente ahorita me acaba de hacer la popó una aquí en mi fiesta así que les voy a enseñar esta calle mientras no saquen los cables no van a irse estos animalitos esperemos lo saquen para que se puedan ir y la gente pueda disfrutar normalmente un día sábado aquí en la ciudad de bohollo bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo esperamos les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal activa la campanita para cuando suba otra historia única les llegue la notificación de su comentario aquí abajo y nos vemos en otra historia única de diablo blog adiós